qué imágenes acabamos de ver bueno y eso que entre todas esas imágenes de este vídeo que acabamos de ver no está la del primero de mayo del 2002 donde vos celia delante de esa plaza con miles de personas que estábamos nosotras también decís bueno si puedo hacer funcionar una fábrica podemos hacer funcionar un país si fue una frase que se me ocurrió que no fue la primera vez que la decía en plaza de mayo sino que este el día que hicimos el encuentro de fábricas ocupadas en brucman que fue el 13 de abril del 2002 yo venía viajando de mi casa para la fábrica y iba mirando en la vellaneda las fábricas que ya viste sobre todo me había quedado esté así como plantada en una imagen que eran las chimeneas de las fábricas como de molinos y otras ahí en avellaneda que ya no humeaban tanto como en otros tiempos no se empezaban a ver ya este todo el cementerio de fábrica que es mi barrio no que es avellaneda en el barrio en que yo me crié entonces este se me ocurrió esa frase porque estaba mirando eso y pucha digo yo este si los trabajadores este podemos manejar una fábrica podemos manejar el país también se me ocurrió en ese momento y vine y lo dije porque era lo que estaba pasando era lo que estábamos viendo que a partir de la toma de brucman nosotros a los 15 días nos pusimos a producir y lo pudimos hacer entonces vos pensás que en ese momento en el 2001 había una gran desocupación que eso también es lo que impidió también que no no fue justamente la clase trabajadora la que se la que más se manifestó en el 2001 porque bueno había mucha desocupación mucho temor a la desocupación pero qué bueno esto que decís ahora en un momento tan importante donde hay una crisis económica muy profunda a nivel mundial y que vamos a volver a ver fábricas que se cierran y por eso está bueno que estés acá está bueno que nos cuentes todas las experiencias de las fábricas ocupadas porque es como decimos muchas veces son recuerdos del futuro si son son cosas que a nosotras nos pasaron a las trabajadoras y trabajadores de brucman pero este encuentro que te comentaba lo convocábamos brucman y sanón y fue algo grandioso en ese momento no porque no solamente participaron fábricas de acá de buenos aires sino de distintas provincias inclusive vino una fábrica de uruguay una textil que estaba ocupada invitamos a esa gente y vino este participaron piqueteros y sindicalistas hasta mujeres del pj participaron y discutieron con nosotros muchas cosas que a mí personalmente me impactaron porque eran cosas que de las que yo no 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 participaba y no hablaba habitualmente no lo mío era trabajar ir a mi casa lavar la ropa atender los chicos y ese encuentro fue algo bastante importante no porque aparecieron las feministas mujeres que hablaban distinto que yo no no tenía ese tipo de de mujeres que que hablaban así no no era mi entorno entonces este me impactó un montón la charla con las chicas me acerqué se armaron comisiones de distintas de distintas discusiones y me acerqué al tema de las feministas porque se empezó a hablar del aborto de la liberación femenina de que teníamos que tratar de ser nosotras mismas y no estar este tan manejada por el marido por por las cuestiones que que uno este al ser peronista como era yo tenía otro tipo de vida y cuando pasa esto del encuentro se me abrió todo un mundo que que no conocía pero que fue muy importante para mí sí ahí en las imágenes muestran esa comisión que vos decís donde justamente muestra como lo para mí lo más anticapitalista que dio el 19 y 20 de diciembre que fue obreras y obreros tomando fábricas que el patrón agarraba sus cosas y se iba porque no le cerraban las cuentas pero eso empalmó con la necesidad de discutir más allá de la cuestión particular en la fábrica sino la vida entera de cada una de las mujeres trabajadoras mucho más del trabajo mucho más que el trabajo fue que hubiera sido también mucho más importante si el 19 y 20 hubiera participado con todo la clase obrera que no fue así fuimos pocos los que participamos en todo eso por por necesidad porque el que estaba ocupado este y en su fábrica y con su sueldo no participó en todo eso yo creo que hubiera sido otro cantar el tema de que si hubiera salido a la clase obrera con todo el 19 y 20 y los días posterior que después fue sigue habiendo luchas en muchos lugares los siguientes años bueno y otra cosa que rescato de lo que vos estás contando es eso de que confluyeron las distintas organizaciones de mujeres agrupaciones feministas activistas este con justamente este fenómeno la cuestión de las fábricas ocupadas obreras y obreros tomando sus fábricas este organizándose planteando encuentros para coordinar las luchas este y que eso hizo revivir a las distintas organizaciones de mujeres bueno para eso también preparamos un vídeo corto que muestra estas estas experiencias que bueno si les parece los podemos compartir de las trabajadoras y al que no le gusta se joda se joda se joda y al que no le gusta se joda se joda vamos a ver como es el reino del rey vamos a ver como es el reino del rey me parece que es un hecho histórico estábamos hablando con dora recién que estemos todas reunidas acá aprovechemos esta oportunidad de la mejor manera posible en las condiciones que tenemos veamos cómo hacerlas lo más favorables pero continuamos con la asamblea avancemos en este plan de lucha que queremos llevar adelante y avancemos en las ideas y en las propuestas ¡Muchas Unidas! Vclamкой ¡Gracias!